milagros de un sufrido pastor en cierta ocasión un numeroso grupo de peregrinos estaba en audiencia pública con el papa san pío décimo allá por el año 1910 en la fila había un matrimonio muy modesto y la mujer llevaba a su hijo tuyido de aproximadamente 5 años en los brazos el papa los hizo acercarse les pidió el niño lo cargó en sus brazos y lo puso de pie en el piso al instante el niño se puso a caminar por toda la sala en otra audiencia pública una monja tuberculosa que había pedido permiso especial para asistir con todas las precauciones a una audiencia le pidió al papa que le pusiera una mano encima de la cabeza san pío décimo accedió y esa noche los médicos certificaron en el convento que la religiosa estaba totalmente curada una pareja que conocía al papa desde que era obispo le había escrito una carta pidiéndole que rezara por un hijo que estaba con una meningitis avanzada en estado de mucha gravedad el santo padre le se respondió diciéndole que rezaran ayunaran y esperaran dos días después el niño estaba totalmente curado el consul vega en roma sufría de forúnculos infecciosos muy dolorosos por casi todo el cuerpo sin que ya los médicos pudieran hacer algo para mejorarlo su esposa asistiendo a una audiencia pública con san pio décimo le pidió que orara por su esposo sin ella tener tiempo para explicarle la enfermedad que el consul padecía el papa la miró detenidamente alzó los ojos al cielo por obviamente y le dijo serás escuchada en aquello que has pedido y la bendijo de regreso a casa cuando se disponía en la noche a hacerle las debidas curaciones a su marido comprobó que estaba desinflamado y nada le dolía estaba completamente sano el papa san pio décimo gobernó la iglesia desde 1903 a 1914 año en que explotó el primer gran conflicto mundial al parecer tenía un mensaje para darle al mundo en guerra pero murió misteriosamente a los 78 años de edad desde que inició su pontificado se percibía la seriedad y santidad de este hombre de dios que hubiera cambiado los rumbos de la historia manso y humilde paciente y afectuoso con su rebaño no transigió con los errores modernos e incluso los condenó con claridad sin relativismo esto le costó el odio de la mayoría de los medios de comunicación y partidos políticos de su época hubo poderosos gobiernos de europa que lo llegaron a amenazar sin embargo el papa no se dio un milímetro lo cual al parecer le costó la vida por un tratamiento médico sospechoso sostienen varios de sus biógrafos el lema de su escudo pontificio era todo renovarlo en cristo por eso es llamado el papa de la eucaristía ya que recomendó la comunión diaria y que los niños y bautizados la recibieran apenas llegados al uso de razón es decir más o menos a los siete años de edad fue canonizado declarado santo de altar por el papa pio 12 en 1954 comprobados todos los milagros que hizo en vida como después de fallecido con fe y devoción sincera podemos obtener de él su intercesión porque es un pastor auténtico que veló y todavía vela hoy por su rebaño desde el cielo salve maría y y y y y y y y